Rocas, tierra y árboles cayeron sobre el kilómetro 75 de la carretera troncal del norte en la jurisdicción de La Reina. El derrumbe se produjo debido a las lluvias que se han registrado en el país. La emergencia bloqueó en su totalidad el paso hacia el distrito de La Palma en Chalatenango. A pesar que la escena era catastrófica, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños materiales. En minutos llegó maquinaria pesada para remover los escombros. Sin embargo, las labores tomaron varias horas, sobre todo para retirar las rocas. En un principio, las autoridades pudieron aliviar la carga vehicular permitiendo que los autos particulares pudieran circular, pero el transporte pesado debía esperar más tiempo o buscar vías alternas. Este tramo de la carretera troncal del norte es propenso para que ocurran derrumbes de este tipo cuando las lluvias son constantes. Hasta las 7 y 30 de la noche, elementos de fovial continuaban trabajando en la remoción de los escombros. Sugei Flores, TCS Noticias.